Y que tal chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches chicos, pues empezamos este video De verdad, en primeros videos que van a venir muchos más videos de este tipo de materiales Así que chicos, los espero en los siguientes videos Y pues ya saben que ha salido lo que es el desafío del arquero mágico Que está bajito en la descripción que menciona Dice calidad de tipo legendaria, tipo tropa Dice, no es un mago, ni tampoco un arquero Dice, dispara una flecha mágica que atraviesa y daña a los enemigos que se interponen en su camino Dice, no es ningún truco, es magia, dice la descripción del arquero mágico Bueno, yo le voy a poner por acá algunas cuantas partidas que la verdad estuvieron muy complicadas en su momento Muy complicadas también, y la verdad que estaba muy complicado Muy complicado, ahí pues mi oponente se venía pues con un gigante Yo tenía gigante noble, el cohete que me venía muy bien hasta en ese momento Únicamente tenía que ciclarlo nada más Les recuerdo chicos que este... Ay, me desapareció este de acá Les recuerdo chicos pues que este video lo estoy subiendo el día 18 Domingo 18 A ver, hay unas cositas, voy a terminar que editarlo por acá El domingo 18 Este video Así que recién he terminado de sacar al mago arquero Así que chicos, si lo tienen ahí el mago arquero Pues ahí hay algunas menciones sobre lo que vendría a ser el mago arquero Que viene, viene bastante bien, viene bastante bien Sobre todo cuando se juntan, se aglomeran bastantes unidades La verdad que viene muy pero que muy bien Sobre todo en... Como es un desafío de elección Es la pregunta, una de las preguntas más importantes Es que cartas poder elegir, ¿no? Sobre todo, que cartas poder elegir Por ejemplo, si les sale en las elecciones, por ejemplo Les sale esbirros y les salen las flechas, ¿no? Ya sea la horda de esbirros o los esbirros de tres Entonces les sale la horda de esbirros y las flechas ¿Cuáles eligen ustedes? Obviamente tienen que elegir el counter de esta baraja Y en este caso tendrían que elegir lo que son las flechas Caso contrario, por ejemplo Si les salen los esbirros Y les sale la torre infierno No, ya vamos Elegimos por ahí la torre infierno, por ejemplo Pero en la siguiente elección les salen las flechas Entonces, y ustedes le han dado los esbirros a ellos Entonces, ¿qué es lo que tienen que elegir? Obviamente tienen que estar eligiendo netamente Lo que es el counter de las cartas que tiene su rival De esta manera, pues van a poder tener una ventaja Frente al duelo, ¿no? Eso vendría a ser algo más o menos así Elige al menos una carta antiaérea Sí chicos, uno de los puntos es elegir una carta antiaérea mínimo, ¿no? Siempre se podrán ver cuatro cartas del rival Entonces, ¿esto qué quiere decir? Así que, pues vamos a poder ver Y poder determinar qué cartas elegir, ¿no? Sobre todo ello, nada más, ¿no? Si no dominas una carta, no te riesgues Es uno también de los puntos que podemos sacar Por ejemplo, si tú dominas el golem, ¿no? Y te botan un sabueso Y tú no dominas el sabueso Pero sí, más o menos sabes cómo parar el sabueso Si tienes por ahí una torre infierno O un tesla, te viene muy bien Sobre todo O un mago eléctrico O un mago de hielo Te vendrían muy bien Ferteses a huesos No elijas una carta que no sepas usar Es así Yo, por ejemplo, no sé usar mucho Lo que son las cartas Sobre todo La de bárbaros No sé usar bárbaros No me gusta utilizar la carta de bárbaros Entonces, si te sale en modo elección No la utilices Pero eso sí Busca en las elecciones una carta Que te beneficie frente a esa carta de bárbaros Si te sale un sab Si te sale un sab No le des al rival el sab Porque si le das Ya le ditan los bárbaros Si le das los sab Te va a hacer un counter Bastante, bastante Un push bastante fuerte No le des No le des Eso obviamente No le des Uno de los puntos también resaltantes Sobre lo que vendría a ser Este desafío de elección Para que puedas concluirlo muy bien Es Practica Practica sobre todo Realiza prácticas amistosas De manera de elección Para que así más o menos sepas El tipo de baraja que te puedan venir El tipo de cartas sobre todo El tipo de cartas sobre todo Que te puedan venir Y así poder Al menos avanzar mucho Sobre este Bueno Este desafío De mago 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 Arquerito Pues no Vendría muy bien Ahora Una de las cosas también Que les puedo mencionar Es que Memoricen Memoricen Las cartas que tiene su rival ¿No? Memoricen las cartas que tiene su rival Por ejemplo Si el rival Acá por ejemplo Se viene con el sabueso Yo anteriormente Ya vi que tiene Una choza de duendes Un rayo O algo Del estilo Pues lo que tengo que hacer Lo que tienen que hacer Es que una vez que se gaste Ese Ese daño De rayo Puedes sacar Inmediatamente Lo que son Unas cartas De mayor potencia Que vayan Y no tengan Defensa Aprovechar el coste Delixir ¿No? O sea Aprenderse Las cartas que están Utilizando su rival Y también Sacar en cuenta A una sumatoria Del coste delixir Que se está gastando El rival Frente a las cartas Que están lanzando ¿No? Por ejemplo Ahí nos acaban De lanzar un cohete Se viene el montapuerto Que tenemos nosotros Y a ello Bien A ello Mayormente esto Lo utilizamos bastante Cuando es una baraja Que tiene un log bay ¿No? Ya saben Pues con un log bay Utiliza el tronco Y las arqueras Y las batidas Y los duendes Y todo ello Entonces Sacar eso Ya saben Que va a tener Lo que es el cohete Va a tener Lo que es El barril de duendes Y si nosotros Tenemos lo que es el tronco Únicamente Gastar el tronco Si es que nuestro rival Nos está lanzando Lo que es El barril de duendes Si nos lanza El barril de duendes Sacar automáticamente El tronco Pero ver Muy bien Hacia que posición Está cayendo Ese tronquito Ese Ese barril Perdón Ya vamos a estar viendo Sobre como Detectar En que posiciones En que posiciones Está cayendo Ese barril Porque si Porque si Se puede ver Se puede ver Se puede anticipar Exactamente En que lugares Está cayendo Ese barril De como De que manera Pues les doy un detalle La sombra La sombra Del barril Ayuda bastante Para saber En que posición Va a caer Esos duendecitos Que pueden dañar Su torre Porque siempre Siempre van Directamente Al medio De la torre Ese es clásico Pero Un detalle También es Que el rival Les puede tirar Ese barril Pues en la derecha En izquierda O hacia atrás Entonces detectar Exactamente En que posiciones Va a caer Para que no tiren Un fail Con el tronco Lo vamos a estar viendo Mucho más adelante También chicos Bueno por acá Este jugador Legenda Que utiliza Bastante MD La verdad Que bastante Bastante M 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 Que hacen Ahí con los iconos Fastidia un poquito Fastidia un poquito Les recuerdo también Que si eso les fastidia Pues les sugiero Que anulen Que anulen También Los iconos Los iconos Los emoticones Para que no hagan BM Les sugiero bastante Si es que no les gusta O les causa estrés No lo pongan Si les causa estrés No les recomiendo Que pongan El BM Activado Si quieren ver Que es lo que hace su rival Y después darle Darle burla También Genial Yo por ejemplo Ahí lo tengo activado Lo tenía activado Sé que me estaba haciendo Bastante BM Pero eso En algunas ocasiones Le va a dar Mucha Mucha más fuerza A ustedes Pues para Derrotar A su rival Quizás también El rival También lo hace De una manera Para que te distraigas Ojo con eso también Bueno por acá Nosotros tenemos Una carta Bueno una baraja Bastante de defensa Tenemos el cañón Él tiene el gigante noble Así que podemos Distraer al gigante noble Con el cañón Ya les recuerdo Que tienen que Recordarse Las cartas Que están utilizando Tiene El cohete Tiene El noble Tiene cartas Pesadas Utilizó el cohete Nosotros de frente Lo que vendría A ser el espíritu De hielo Con el minero Se va a demorar Bastante nuevamente En cargar Lo que es El coste De elixir Y nosotros Rápidamente Sacamos Lo que vendría A ser Nuestro ariete Por la derecha Lo vamos a estar Ayudando un poquito Con el espíritu De hielo Y ahí está Y ahí está Lo que le piso De abajo Tiene el noble Lo distraemos Rápidamente Pues con el cañón Que si bien es cierto No va a durar Todo Todo Toda la vida Del gigante noble Pero Mientras el gigante noble Se distrae Frente del cañón Nosotros tenemos Que aguantarlo Como sea Y hacer daño Directamente Al otro torre Porque nosotros ya sabemos Que la torre de la izquierda Nuestra torre de la izquierda Está Bastante Dañada Entonces Que es lo que tenemos Que hacer Aprovechar Rápidamente Los push Los push Por la parte De la derecha Así como yo lo estoy haciendo Y dice que esta torre De acá ya está muerta No se gasta Se gasta Un coste de elixir Bastante amplio Legenda Y nosotros Tenemos que aprovechar Ya cuando se acaba La torre De nuestra izquierda Ya tenemos la torre De la derecha Completamente Dañada Y con eso Ganamos La partida Bueno Una de las partidas También que estuvo Bastante Bastante buena En este desafío De arquero Fue esta Con Suritax Que por ejemplo Minero Con barril Que elegimos Que eligen chicos Que elegimos Bueno Vamos a ver Que es lo que Podemos elegir Y acá en esta ocasión Yo elijo Lo que es el minero Porque el minero Y porque el tronco Y no la flecha Ok Ahí está lo que le mencionaba Hay que utilizar El counter Del que tiene el rival En este caso Sabemos que el rival Tiene el barril De duendes Y yo Entonces que me cojo Flechas o tronco Me viene mejor Tronco a mi Me viene mejor Tronco Porque puedo Limpiar A los duendes Del barril Y de paso Por ahí alguna unidad Si me viene Más En esta ocasión No tenía ciclado el tronco Únicamente Le he tenido que defender Con el ice goal Utilizo rápidamente El cohete Que daño Obligadamente A la torre Y también Me lleva de encuentro Al mago De fuego Aunque no le recomiendo Mucho hacer esto Porque Si bien es cierto Conocen las cuatro cartas Del rival Pero Por ahí Que si tiene Un globo O alguna carta Bastante fuerte Pues Hasta el mismo Montapuerto Lo podemos defender Con el cohete Así que No hay que apresurarse Mucho A gastar un cohete De esa magnitud Acá nos viene Con un cementerio Sabemos que tiene En cementerio Sabemos que tiene También Pues un mago De fuego Sabemos también Que tiene Lo que es el barril Y también Sobre todo Pues Las flechas Las flechas Que por ahí Nos va a estar molestando Frente a nuestra princesa Que lo tenemos ahí Si viene el barril Tenemos el tronco Genial Nos vino muy bien Ahí el tronquito Muy pero que muy bien Wow Nos menciona Suritaxa Así que Así tenemos que jugar Chicos Tenemos que sacarle El counter Es la única manera De poder ganar En este desafío Y aunque el desafío Cuesta 100 gemitas O sea Bastante Bastante carito Bastante carito Les recomiendo Que no se gasten Todas sus gemas Haciendo el desafío La verdad No se gasten Todas sus gemas Haciendo el desafío Porque Cuando acaba El desafío Del mago Del arquero mágico Va a haber un periodo En que lo podemos Tener también En la tienda O nos puede salir En algún cofre Legendario Cofre mágico O algún cofre De tipo Cualquier tipo De cofre Nos puede salir El arquero mágico Así que Tenemos que tener paciencia Si no lo llegaron A sacar En un desafío Les recomiendo Por lo mucho Ajuarse unas 3 veces Por lo mucho 3 veces Creo que 4, 5, 6 Ya es demasiado Para un desafío Si tienen Las gemas Suficientes Pues a darle caña Pero si no tienen Las gemas suficientes Les recomiendo Que jueguen 1, 2 Máximo 3 veces No les recomiendo mucho Porque al final También los van a poder Encontrar en la tienda Guarden su oro Para cuando salga En la tienda Que va a tener Un coste De 40.000 De oro Así que Guarden sus moneditas Porque cuando salga En la tienda O también Si tienen cofres Que tienen cofres No abiertos O sea No abiertos Es un detalle Que nos puedo mencionar Antes De que empiece El desafío Del mago Del arquero Mágico Pues Si tienen Unos cofres Que no han abierto Por ejemplo Un cofre Legendario Que no esté abierto Cabe la posibilidad Cabe la posibilidad De que si Les pueda salir Por ahí A pesar de que Ese cofre Mágico O cofre Legendario Lo hayan sacado Anterior Anterior Al arquero Mágico Una vez que se active Ya el arquero Mágico Puede salir Puede salir Ese arquero Mágico En ese cofre Es un detalle Que les doy Así que Si no les pueden sacar Jueguen nada más Jueguen 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 Cuando les toque Un cofrecito A cerrar los dedos Que por ahí También les puede salir El arquero Mágico Y les puede beneficiar Bastante Bien Ahí vamos con las selecciones Nuevamente Yo elijo El mago eléctrico Le mando Pues la bruja Me escojo El cohetito Y acá esta cartita Que viene bastante interesante ¿No? Gigante O esqueleto Gigante Me voy por el gigante Ya saben que pues El esqueleto gigante Se distrae bastante Mientras que el gigante No El gigante va directamente A estructura Mago de hielo O arquero mágico ¿Con qué me quedo? Me quedo con arquero mágico ¿Por qué? Vamos a verlo En unos momentos Eh Verdad que esto viene Bastante Bastante bien chicos Hansa Hanif ¿No? En la parte superior De el clan Pues Royal Champions ¿No? Yo también lo estoy Lo estoy Lo estoy expectando Desde acá No sé si se puede ver Lo estoy expectando También el duelo Porque solamente Estoy viendo La repetición Chicos Solamente estoy viendo Las repeticiones Pues para que ustedes Saquen más o menos Sus conclusiones Como elegir las cartas Que cartas elegir Y sobre todo ello No sé chicos Si tienen alguna consulta Quieren que suba Un poco más De este tipo De contenido Mencionándoles Como quizás Por ahí ganar O O como Por ejemplo ¿No? Detectar para donde va Ese barril de duendes Eso viene bastante bien Eso va a ser Creo que el próximo Videito Y sobre todo Chicos Bastante paciencia Bastante paciencia Para los desafíos Que Tienen que estar Bastante tranquilos Si pierden No jueguen Más de 3 Esto lo menciono Para ladder Si pierden Por ejemplo El ladder Más de 3 veces Ya no jueguen Cierren el Clash Royale Relájense un rato Distráiganse Jueguen otra cosa Y después Recién regresen A jugar Clash Royale En los desafíos Es igual Si pierden Ya 3 veces No lo jueguen Ya más al desafío No lo jueguen A menos Que tengan Suficientemente gemas Y puedan seguir Bueno Bueno Se nos viene Ahí el esqueletito Tenemos tropas Tenemos bastantes tropas Para distraer A ese esqueleto gigante Tenemos sobre todo También el mini peca Que nos ha dado Ahí él se confundió ¿No? Se confundió Porque nos dio El mini peca Sabiendo Bueno Él no sabía Que nos había mandado El esqueleto gigante ¿No? Nos mandó el mini peca Y nosotros tenemos El counter Del esqueleto gigante Que vendría a ser El mini peca Pues en un par De zarpazos El esqueleto gigante Queda en Absolutamente En nada Así que Nos viene muy bien La cartita Ahí le mandamos Con todo El arquero mágico Que sigue haciendo Lata desde afuera Miren que ese arquero mágico Nos ayuda bastante En esas oportunidades En los 60 segundos Restantes Nos viene el elixir por 2 Tenemos como Como ciclar Tenemos también El cohete Tenemos Las cartitas Para poder hacerme Bastante push ¿No? Bastante push A nuestro amigo Hansa Hanif ¿No? Tenemos el mago de fuego Muy bien puesta Ese esqueleto gigante Por parte de él Nos vino Bastante Complicado Ahí tratar de defender Ello Porque Si seguimos push Ahí Si seguimos push Las cartas Que se quedan En el puente Van a terminar También muertas Nos cambia de línea Nuestro amigo Hansa Se viene con el cementerio El mini peca Que tengo que sacarlos Ahí para distraer Y también pues Soltamos de una vez El gigante Por la parte de la izquierda Para que Hagamos bastante presión Miren que ahí El arquero mágico Hace un daño considerable Él saca Lo que es su mago de hielo Por la izquierda El gigante Logra llegar Doble archero mágico Doble arquerito mágico Lastimosamente Esa explosión Se va a llevar de encuentro A los dos arqueros mágicos Que tenían por ahí Un arquero mágico Que logra sobrevivir Sigue haciendo daño Nuestro arquerito mágico Y 1057 de daño Nuevamente Le ciclamos Otro gigante Otro gigante Le ciclamos Bastante bien Ahí el gigantito El arquerito Que nos viene bastante bien Es una carta Muy buena Aunque también Depende del tipo De cartas Que van a estar Acompañando Al arquero mágico Le mandamos un cuentito Que recién lo vamos a sacar Queda con 11 de vida Ya está Prácticamente muerta Esa torre Llegan los Uy Y ahí Se confunde Se confunde Eso es por tirar Tarde El tronquito Se confunde Y nuestros espíritus de fuego Logran llegar A la torre Y chau torre Y chau torre Estamos cada vez Más cerca A sacar El arquero mágico Y ahí nos vamos Rápidamente A una victoria A una victoria Más Ahí también tenemos Una derrota Que les voy a enseñar Esta derrota Porque Me vinieron con todo Por una torre La dejaron Prácticamente muerta Y lo que se tuvo que hacer Lo que tuve que hacer Es irme con todo A una torre Después irme con todo A otra torre Pero no fue lo suficiente No fue lo suficiente Casi casi Poquito a poco Casi le termino ganando Pero Esa furia Esa furia Que tiene Y el globo Me llevaron De encuentro Todo Me complicaron La partida Una partida Muy complicada Que les voy a mostrar La partida perdida La voy a mostrar Porque quiero que vean Como es que perdí Al final esta Esta partida Muy muy complicada La verdad Ese globo Que llega Más la rabia Que le impulsa Hace bastante daño Y me deja ahí Mi torre A 416 De vida De la torre De la derecha Me la deja Muy muy dañada Yo tengo el gol Entre el trío De mosqueteras O sea Puedo hacer un muy buen push Pero me consume Demasiado Elixir Una princesa Que sigue haciendo daño A la torre Y esa torre Pues termina cayendo Oh my god Supongo que debe decir O-M-H-H-UGO La verdad Que me hizo Bastante daño O-M-H-UGO O-M-H-UGO Bueno ahí no vamos Con un buen push Una lástima Porque él tiene El esqueleto gigante Una bola de fuego Que voy a disipar Todo eso Mi golden Que termina llegando Termino haciendo Bastante daño La verdad Yo también lo estoy viendo Acá Las repeticiones Termina haciendo Bastante daño 177 Nos vamos como Un torre por torre Aunque mi torre Se encuentra En 2214 Y la de él En 2534 Recordemos que Él tiene espejo Así que No va a dudar En sacar quizás Su espejo Con un globo O con una Con una calavera gigante Ahí pues Doble Doble explosión Me deja la torre A 7 Ahí está la torre Que le mencionaba Que me dejó Muy muy dañado A 7 Mi torre Prácticamente Él ya está confiado En que se lleva La partida Hasta ese momento Está confiadísimo Él Porque él tiene rayo Entonces con un rayo Pues chao torre Y nada No nos quedamos Prácticamente En nada Nosotros Una lástima La verdad Una lástima Estamos en el elixir por 2 Y acá es donde Pues yo me doy cuenta Que él se viene Con doble esqueleto Y wow No es igual Digo Ahora ¿Cómo le hacemos? Mando Directamente El gigante Mando a mi caballero Él saca sus guardianes Para defender Mis duendecitos Que se la llevan con todo Porque tiene Valkiria Tiene Valkiria Mi golem Logra llegar Saco el tiro de mosqueteras Gasta Gasta Él su rayo Así que Se queda sin mucho elixir Ahí está cargando Saca nuevamente Un esqueleto gigante Miren 200 1291 De vida para la torre De nuestro amigo Hugo La bandida Que logra llegar Las mosqueteras Que terminan explotando Una lástima Porque ahí quedó El globito Ahí quedó Perdón El Quedó Bueno La explosión Le bajo la torre Quedamos en empate Pero ahí me termina volteando Porque ahí El globo logra llegar Tiene la rabia Más la rabia Ya no hay manera Bueno Ya no hay manera El globo alcanza No tuve como defender Y terminé perdiendo Ese duelo La verdad que Me quedé con cólera Me quedé con cólera Porque era una partida Que ya le estaba dando vuelta Y ese globito Pues la verdad que Una cólera Sobre todo Y bueno Acá empezamos nuevamente La partida Y Ay ¿Qué es esto? Se apareció de la nada Vamos Bueno Ya sé Y ahí espero Que no tenga nuevamente Espejito Porque si no Ese Esa calavera gigante Me va a hacer Bastante Daño Le damos el noble Le damos la pandilla Tenemos El montapuerco Él tiene congelación Ahí nos puede hacer bastante Nos puede complicar Un poquito por ahí Pero este Coreanito Me parece que es ¿No? Coreanito Le vamos a dar Le vamos a darle caña Le vamos a saber Que es perder ¿No? Vamos a saber Que es perder Nada chicos No se olviden De suscribirse Al canal Si están llegando A estas instancias Del video Les invito A que se suscriban Al canal Le den manita arriba Ya saben Que voy a estar Transmitiendo duelos De Infamous Por los torneos Por los distintos Torneos que están Y les recuerdo Que la liga peruana La liga de divisiones Perú En Crash Royale Se juegan los lunes A las 9 de la noche Y los jueves A la misma hora Infamous Se encuentra En la liga peruana Y ahí les voy Dando pues El dato Para que Estén atentos Activen la campanita Y nada chicos Ahí se viene El esqueleto gigante La pandilla Que le dimos La pandilla Le dimos El esqueleto Ahora nos toca Defenderlo Lo podemos defender Si Porque tenemos El tornado Y el mago de hielo Que nos viene muy bien Tenemos el montaporco Que le vamos a hacer Bastante presión Nos defiende Con los espíritus De fuego El montaporco Que logra llegar Da un golpe Da dos golpes Da tres Y ahora que me doy cuenta Tiene Tenía la congelación No la utilizó Y pues si lo hubiera Utilizado No hubiera tenido Como defenderlo No hubiera tenido Como defenderlo Tiene tres cartas De coste Bastante alta ¿No? El sabueso El esqueleto gigante Y el noble Prácticamente seis Seis Y el sabueso Es siete Se come bastante Su elixio por ahí Nosotros tenemos El gigante Y tenemos el globo Ya sabemos que tenemos El globo Entonces podemos hacer Una combinación Un push por ahí Entre gigante Y globo ¿No? Que ya saben Que es una combinación Bastante fuerte El mago de hielo También para distric Y eso es A lo que mencionaba ¿No? Si tienen A unas cartas Por ejemplo El sabueso Y tenemos El mago de hielo Viene bastante bien El tornado Que es muy buena combinación Para defender ello El sabueso Y el mago de hielo Muy buena Muy buenas cartas Tenemos que sacar El espíritu de hielo Para congelar 60 segundos Restantes Se nos viene Y por dos Tenemos que ir Con todo Tenemos que ir Con todo Montapuerco Rápidamente A la torre Nos sacan Nuevamente Los espíritus De fuego Defendemos Con el lanzadardos Con el mago de hielo El noble Que va a dar un golpe No logró dar un golpe Pero miren Ese arquero Mágico Que si Nos fastidia Bastante 200 Ya se encuentra 46 Cae la torre Nos vamos Por la torre De la derecha Por si nos terminan Bajando la torre De la izquierda Nos vamos por la derecha Con el montapuerco Con el globo Si nos bajan Esta torre De la izquierda Pues tenemos Muy daño A la torre De la derecha Así que vamos A hacerle bastante daño Ahí Le ponemos un noble Para que ese Esqueleto gigante No siga avanzando Le ponemos también Lo que es el veneno Se viene el noble Pues por la izquierda Y ya no hay Para que más Defenderle Botamos por ahí Un tronco Nada más Pero ya tenemos Si se baja la torre Ya vamos a ganar Por la otra torre Así que chicos Cuando vean Que nos está defendiendo Una línea Nos vamos por esa línea Y le dejamos a Prest Si quieren Le dejamos el camino limpio Pero hay también que ver El tiempo que queda Pues le damos Mucho tiempo También se pueden ir Directamente A la torre Del rey Y ahí si Nos da Nos da Más Más problemas Que beneficios Hacia nosotros Bueno Ya estamos prácticamente En los dos últimos duelos Noble o gigante Ya saben que Con gigante Nos está yendo muy bien Entonces si nos estaba yendo muy bien Por qué no seguir eligiendo Esqueleto gigante O Barril de Larry Barril de Larry Escogemos Rabia o espejo Escogemos la rabia Pues para impulsar al gigante Y nuevamente Prácticamente le hemos dado Las mismas cartas Que le dimos anteriormente ¿No? El esqueleto Y el noble Entonces si nos vino muy bien ello Pues le damos Y nos quedamos con las cartas Que nosotros Requerimos Bueno Hasta el momento Sacamos rápidamente El noble El saca a su mago De fuego Sabemos que le hemos dado Cartas bastante pesadas Así que tenemos que hacer Push bastante rápidos Y las otras cartas Que tenemos Ya las vamos a viendo El cementerio Que tenemos por ahí Muy bien El arquero gigante El arquero gigante El arquero mágico Para disipar A ese noble La pandilla de duendes Que nos viene Perfectamente a nosotros Miren que Los Larrys Terminan llegando Y le vamos a hacer Un buen push Que buen push El que terminamos haciendo ahí Esa torre Que va a sufrir Bastante daño Y le bajamos rápidamente La vida de su torre Prácticamente Chao torre En dos minutos Es chao torre Y cuando ustedes tengan Esos dos minutos Chao torre Se bajan rápidamente La torre De su rival Sigan metiendo presión Y sobre todo A defender bastante bien Le metemos ahí Un cementerio El gigante Que sigue con vida Miren que no está defendiendo No tiene con qué defender Le vemos ahí arriba Y tiene El noble Tiene el golem Tiene el esqueleto gigante Nos viene rápidamente Con golem Sacamos al arquero También por ahí Para defender En algo Se llevó de encuentro Ese arquerito mágico Pues al mago De fuego Y nos viene Hasta el momento Muy bien Tenemos que defender Ya aseguramos La torre Ya aseguramos Prácticamente La otra torre En doscientos tres Se le hemos dejado Esos golem Que van a terminar Haciendo daño Si Van a terminar De hacer daño Pero nosotros Nos tenemos que centrar Bastante En bajar La otra torre Tenemos el cementerio Tenemos El gigante Así que Tenemos que Ver exactamente Cómo Nos bajamos Esa torre Si no viene Rápidamente Con noble El zap Porque tenemos Que ciclar Tenemos que ciclar La carta También Chicos Pensando En ciclar Las cartas Y no únicamente Chicos Vean las cuatro cartas Que tienen A su disposición Sino también Vean chicos La siguiente Carta Que va a tocar Por ejemplo Ahí le saco Lo que es el gigante Para que se distraiga Pues el gigante El esqueleto gigante Para que se distraiga Con ello Y ahí tenemos También tenemos Para sacar Al arquero Y ciclamos Rápidamente Ciclamos Rápidamente Sé que el mago De fuego Se va a llevar De encuentro Al barril De esqueleto Pero la siguiente Carta Que vendría a ser Pues es El arquero Mágico Entonces A ciclar Tenemos que ciclar Bastante rápido Tenemos el zap También tenemos El barril Por ahí Vamos a ciclar Rápidamente Para sacar Y apoyar A ese gigante Y ahí está Sacamos al barril Que va a avanzar Dos de vida El noble Que sigue haciendo daño Pero ya saben Bueno ok Ya cubrimos La torre A mil cincuenta El tiempo Nos da A beneficio Utilizamos la rabia Por ahí Para impulsar Todo Para impulsar Todo 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 Nos vamos Con las tres torres Nos vamos Con las tres torres Nos vamos Con las tres torres Y un segundo Y en un segundo Restante Nos llevamos las tres torres Y nos viene Pues más que bien El duelo Más que bien Nos viene Este duelo Creo que de ahí Ya únicamente Nos queda Un solo duelo más Y con este Cerramos El desafío Del arquero Mágico Y ahora si Que utilizamos Este duelo La verdad que los últimos duelos Son bastante Bastante Un poco más Factibles A llevarse Sobre todo Uno de los más difíciles Es El que vimos El que vimos anterior El que vimos anterior El once El once Es más difícil El once Es más difícil Que el doce Pero no hay que complicarse En el doce Los nervios Acá sobre todo Pues te pueden pasar Una mala jugada Pues ya sabes Que estás jugando El doce Si la ganas Genial Si la pierdes Uff No Es un dolor Bastante increíble Si es más Si tienen dos perdidas No Yo a esta instancia Yo ya tenía dos perdidas Ya tenía dos perdidas Así que Era vida o muerte Ganaba esta O la chingaba O la fregaba No A rebobinar nuevamente Todo Y era Es más pesado Pues ya no podía Ya no se puede recibir Eh Los premios Que te dan En un inicio Y ni modo Dos arqueros Mágicos Defensivos Contra una Bruja Que huy Ahí nos vino Muy bien Con ese Con ese rayo Tuve que sacar Rápidamente Lo que es El gigante Y darle caña Al gigante Para que llegue Y siga haciendo daño Pues no Hay un espíritu de hielo Que en vez de irse Las arqueras Se fue a la torre Se desvió El gigante Que no le dejó pasar Si no el gigante Hubiera podido hacer Un poco más de daño Si viene el montapuerco También ¿Cómo defiende el montapuerco? Pues cuando el brujo No tiene un espíritu de hielo El de brujo nocturno Que tiene que hacer daño Las arqueras Que siguen con vida Miren que ese error Ese error Del espíritu de fuego Que no llegó Nos causa problemas Con esas arqueras A pesar de que tengo Una de vida Pues todavía Siguió haciendo Bastante daño A nuestra torre Un cuento de fuego Porque no quiero Que toque Esas arqueras A mis torres Nos viene con barril Sabemos que tiene barril No tengo tronco No tengo tronco Así que Tengo que defenderlo Con lo que sea Chicos Con lo que sea Tienen que defender Y ya estamos En la última partida Chicos La última partida La definitiva Y hasta el momento Me va yendo muy mal ¿No? Me va bastante Me va bastante mal Tengo que hacer Un buen push Y yo creo Que esto El elixir por dos Nos va a ir mucho mejor Y es lo que va a pasar Monta puerco Lo defiendo con la bruja Y el arquero mágico El espíritu de hielo Que muy bien ahí Muy bien con la congelación Las arcaritas Que no logran llegar Todavía muy bien Y acá Nos viene El elixir por dos Y acá es donde Tenemos que aprovechar El push Acá tenemos que aprovechar El push El mago eléctrico defensivo Tengo la bola de fuego A lanzar la bola de fuego Rápidamente Por ahí Bola de fuego Que se lleva de encuentro Al mago eléctrico Le deja prácticamente Con un poquito Con uno de vida El gigante Que si Tiene que sobrevivir Todo por completo 134 Y nosotros ya prácticamente Le estamos metiendo la partida Se viene al monta puerco Lo tenemos que defender El espíritu de hielo Congelado Congelado ese monta puerco El rayo que tiene él Nos acordamos que tiene el rayo Allá me había olvidado Que tiene el rayo No tenía que juntar Tantas unidades En un solo punto Me acuerdo que tiene el rayo Tengo la bola de fuego Para la torre Así que Me voy por la otra torre Rápidamente Pues ya tengo la bola de fuego Para defender ello Y él tiene lo que es el barril Mando una bola de fuego Defensiva Ya deja Ya dejo Que mi torre De la derecha caiga Tengo que ciclar nuevamente La bola de fuego Lo termino ciclando Muy bien ahí Lo termino ciclando Muy bien ahí El gigante noble Que sigue con vida Tenemos que hacerle llegar Mínimo Que al menos De un poco más de golpes Y ahí también sacamos Rápidamente Otro gigante noble Que nos vino muy bien Congelación Que tiene él Bola de fuego Luego sabemos que se quedó Sin elixir Se quedó sin elixir Las arqueras Que salen muy mal Muy mal La posición de esas arqueras Y nuestro arquerito mágico Que va rápidamente a la torre Y sacamos bastante ventaja ahí ¿Por qué? Sacó muy mal Esas arqueras Sacó muy mal Muy mal la posición Bruja nocturna defensiva El caballerito también Que lo ponemos mucho más adelante Que termina sobreviviendo Sacamos el gigante Tenemos la bola de fuego También ahí Que lo vamos a poder ciclar En unos segundos Los espíritus de fuego Que vienen muy bien El arquero y listo Con el arquero nos sentenciamos Con el arquero sentenciamos La partida Y esto nos da la victoria Y tenemos las 12 victorias ahí Tenemos las 12 victorias ahí Y tenemos las 12 victorias Se vacila Se ríe Quizás él ya No tiene más chance para más O quizás sí Nosotros solamente tenemos Pues Una chance Una chance Nada más tenemos ahí Y yo sigo con mis 4092 De copas Que no No he jugado más Me emocioné Con el arquero mágico El desafío Que viene bastante bien Y lo hago para el video Nos va a salir Un cofre épico Ahí un cofre épico Ahí está En Info Academy Y ahí tenemos Las 12 victorias Y dos derrotas Que les mencionaba Vamos a recoger El arquero mágico Chicos Y también Abrir El cofre Del desafío Tenemos nuestro Arquerito mágico Y ya con esto Tenemos todas las cartas Habidas y por haber Todas las cartas Tengo chicos Todas las cartas Habidas y por haber Abrimos Nos viene muy bien Ese oro 69.000 de oro Electrocutadores 3 Torre infierno 4 Nos falta uno un poco más Para subirle a su nivel Chosa de duendes Por 10 Nos viene bastante bien Barril de duendes Nos dieron 72 Barril con duendes gigantes Nos dan 11 Nos viene bastante bien El gigante también Los murciélagos 162 Murciélaguitos 5.000 Nos pide una salvajada 27 de recolectores Cañón 256 Y acá nos sale Pues una carta épica Que vendría a ser El de rayito Que ahorita está Bueno No está muy muy usada Muy usada Ahí tenemos 100 de 100 de gemas Que cuesta Bueno chicos Ya tenemos Pues A nuestro Arquero mágico Que lo tenemos En pantalla Y bueno chicos No se olviden De suscribirse al canal Si han llegado a estas instancias Y nos vemos Hasta el próximo video Chicos Y chau 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 Gracias.